AQUEL AÑO FUE UN AÑO DURO Nosotros prácticamente terminamos mudándonos con la abuela, cuando después de que muriera mi tío Alfonso, ella cayera en una tremenda depresión, prácticamente negándose a comer. Nos asustamos muchísimo, pensamos que aquel terrible dolor que la invadía nos la arrebataría, pero tenernos ahí, o al menos tener con ella a mi hermanito, Diego, la consoló un poco. Volvió a comer, y aunque su ánimo no mejoraba del todo, por lo menos estábamos seguros de que no se dejaría morir. Esa no era la única pérdida que había tenido la abuela. Siendo muy joven, la primera vez que había quedado embarazada, su hijo había nacido muerto, Alfonso. Así tenía planeado llamarle a aquel bebé. Como decía ella que se llamaba su abuelo, a quien había querido mucho. Cuando el bebé llegó a este mundo sin vida, la abuela decidió rehusar ese nombre para su siguiente hijo. Mi tío Alfonso, quien murió a los 53 años de edad, víctima de un agresivo cáncer de estómago. La abuela lloraba todas las noches. Recuerdo que uno de los primeros días en que nos quedamos con ella en su casa, desperté de madrugada con ganas de ir al baño. Algo que comúnmente hacía en mi casa, por lo que sin ningún reparo, me levanté de la cama y salí de la habitación. Atravesar la enorme casa de la abuela era muy distinto a simplemente caminar unos pasos en la casita donde vivíamos. Pero no tenía miedo ni nada por el estilo. Caminé por el pasillo, la sala y llegué al cuarto de baño. Cuando salí de ahí, dispuesta a regresar a mi habitación, escuché claramente un sonido. Un llanto. Un llanto de mujer totalmente desconsolado, que más que asustarme, me hizo sentir una profunda tristeza. Caminé intentando no hacer ruido hasta llegar a la puerta de la habitación de mi abuelita. Recargué mi oído en ella. Parecía ser ella quien lloraba. Aún intentando no hacer ruido, caminé hasta la habitación de mis padres. Entré de manera sigilosa y moví suavemente a mi mamá, quien sumamente adormilada me preguntó qué quería. Le dije que la abuela estaba llorando. Y ella, sobándome el brazo, me dijo que dejara a la abuela tranquila. Que era natural que se sintiera triste, pero que, estando nosotros con ella, seguro estaría más tranquila pronto. Con los ojos aún cerrados, me acercó a ella y me dio un beso en la frente, pidiéndome que me fuera a dormir. Entendí perfecto. Igual de sigilosa como antes, salí de la habitación de mis padres y atravesé el pasillo para llegar a mi recámara. Antes de cerrar la puerta, por un momento, me sentí reconfortada. La abuela había dejado de llorar y ahora todo estaba en completo silencio. Estaba por cerrar e irme a mi cama, cuando una visión me heló completamente los huesos. En medio de la sala, veía apenas, ligeramente alumbrada por la luz entrando por las ventanas, una silueta. La silueta de una mujer. La silueta de la abuela. Abuela, ¿estás bien? Le pregunté, pensando que le ocurría algo. Pero la abuela no contestó. Se quedó completamente callada en un momento de silencio sepulcral que me puso muy nerviosa. Parecía mi abuela. Lucía igual que mi abuela, pero había algo en esa visión que me aterraba. Cerré la puerta con seguro y me acosté en la cama, cubriéndome la cabeza con las cubijas. Afuera, escuché los pasos. Los pasos de la abuela que caminó desde la sala hasta el otro lado de mi puerta. Después, la escuché alejándose. Nunca oí la puerta de su recámara ni ninguna otra. Y ante el silencio que siguió a aquello, eventualmente me quedé dormida hasta la mañana siguiente. Durante el desayuno le conté a mi madre lo que había ocurrido. Y ella le preguntó a mi abuela que hacía despierta de noche. Pero mi abuelita decía no haberse levantado de su cama. Aquel olvido sería seguramente producto de su vejez, y decidimos dejarlo pasar. Sin embargo, durante las noches siguientes, cuando me levantaba al baño, no era raro escuchar a la abuela llorando. Hasta que un buen día, la escuché distinta. Esta vez, no lloraba, sino que platicaba. O al menos, parecía estar hablando, riendo y jugueteando, como lo hacía con mi hermano. Pensé entonces que seguramente mi hermanito la había escuchado llorar y también se había levantado. Seguramente se había ido a quedar con ella en su cuarto y preferí volver a mi habitación nuevamente. Por la mañana, le comenté otra vez a mi mamá lo ocurrido. Y ella le dijo a mi hermanito que no se quedara despierto de noche. Pero mi hermano, confundido a pesar de su corta edad, negó haberse levantado de su cama durante la madrugada. Mi mamá, la verdad es que no quería regañarlo. Y tampoco quería regañar a su propia madre. Así que también decidió dejarlo pasar. Hasta un par de semanas después, en que ella se despertó de madrugada y escuchó ruidos en la sala. Parecía alguien corriendo. Después, claramente se dio cuenta que aquellos pasos no eran los de una sola persona, sino de dos. Escuchó aquella voz. Aquella voz que parecía la de la abuela. Feliz. Contenta. Y después escuchó una especie de risita. Que hizo que mi mamá se levantara alterada para mandar a mi hermano a dormir. Salió de su habitación. Atravesó el pasillo completamente oscuro. Y llegó a la sala que también estaba en total penumbra. Lo que la hizo quedarse desconcertada por un momento. Escuchó la voz de la abuela llamarle. Y al voltear, la encontró asomándose por su puerta ligeramente abierta. Fue directo hacia ella. Decidida a ordenarle que no permitiera que mi hermano se quedara despierto. Pero al entrar a su cuarto, la encontró sola. Abrió los closets. Miró debajo de la cama y no pudo hallar a mi hermanito por ningún lado. Mi mamá le dijo que por favor no desvelara a su hijo. Que con quien estaba jugando en la madrugada. Pero la abuela le dijo que no era ella. Le dijo que era Berta jugando con Alfonso. La historia de mi familia tiene sus capítulos oscuros. Mi abuela había sido arrebatada de su inocencia por un viejo cacique en el pueblito donde vivía, a los 15 años de edad. Quedó embarazada. Así que su familia la envió lejos junto con su hermana Berta, la mayor de sus siete hermanos, quien no podía tener hijos. Cuando la abuela diera a luz, regresarían a su casa fingiendo que ese niño era de su hermana Berta, quien lo adoptaría como propio. Aquello entusiasmaba muchísimo a la tía, quien añoraba el convertirse en madre. Pero cuando Alfonso nació muerto, la tía Berta enfureció y maldijo a mi abuela, diciendo que ella lo había matado para no darle al pequeño. Todos defendieron a la abuela y, eventualmente, la tía Berta, sintiéndose rechazada por todos, dejó su casa familiar y desapareció completamente. Nunca la volvieron a ver. Pero, ¿cómo podría estar la tía Berta en casa? Para este momento, la tía Berta habría tenido 90 años en caso de que estuviera viva, lo cual sentíamos que era muy poco probable. Mamá, por supuesto, se preocupó por la abuela. No le creyó, pero su salud mental le angustiaba. Fue directamente a buscar a mi hermanito en su habitación. No lo encontró tampoco ahí. Después fue a mi recámara. Ahí, mi hermanito dormía abrazado de mí, aunque yo estaba despierta escuchando el alboroto. Tenía varias noches que mi hermano me buscaba de madrugada, aterrado por la abuela fea, como él le decía a una presencia femenina que rondaba la casa. Decía que le tenía mucho miedo. Mamá, quien se jactaba de no creer en esas cosas, tomó a mi hermano en brazos y lo llevó a su cama. Aunque pese a lo que ella dijera, terminó quedándose a dormir con él por varias noches. Y después, lo dejó dormir con ella y mi padre durante meses, hasta la noche en que la abuela enfermó. Las madrugadas para mí se habían vuelto aterradoras. Incluso abandoné por completo mi costumbre de ingerir un vaso de agua antes de dormir, para no tener que despertarme a utilizar el baño de noche. Una madrugada, escuchamos un grito. Mi mamá, mi papá y yo salimos de nuestros cuartos, solamente para encontrar la puerta de la recámara de la abuela, abierta. Ella no estaba ahí. Y pronto la encontramos tirada en el patio, debajo del árbol de duraznos que crecía frondoso al centro. Corrimos a atenderla. Mi papá trató de sentarla y la abuela poco a poco comenzó a reaccionar. «Berta», fue la primera palabra que dijo, y entonces, casi de manera instintiva, mi mamá y yo levantamos la vista y vimos a través de las ventanas aquella silueta femenina andando dentro de la casa. Nos dio la impresión que se dirigía al cuarto de mis padres, y mi mamá entonces entró corriendo a buscar a mi hermanito. Dieguito dormía tranquilo, y no había nadie con él en la recámara. Pese a tratar de incorporarla y que se recuperara, la abuela no se sintió mejor, y fue necesario llamar a una ambulancia y trasladarla a un hospital, donde no encontraron nada inusual en su salud, aunque le realizaron estudios exhaustivos. Estuvo ahí cinco noches, hasta que murió de un paro respiratorio, mientras descansaba. Durante los días que estuvo internada, sus hijos vinieron a verla y se quedaron con ella. La última tarde y noche fue mi mamá quien estuvo en el hospital. Ese día, la abuela, la abuela le contó algo. Su hijo Alfonso, el primero, no había nacido muerto. Llegó a este mundo con vida, y la tía Berta, quien asistió el parto, fue la primera que lo recibió en brazos, completamente ilusionada de que sería su hijo. Pero, después de un par de minutos, sin explicación alguna, el bebé murió. Comenzó a ponerse morado, y la partera no pudo hacer mucho, aunque seguramente en un hospital el destino del niño no hubiera sido distinto en aquel tiempo. Simplemente se fue de este mundo, como una estrella fugaz. La tía Berta enloqueció en ese momento, golpeó incluso a mi abuela, que estaba agotada por el parto. La tía Berta fue contenida solamente por el esposo de la tía que las había acogido en el pueblo, el que se habían ido. Consternada por el dolor y la furia, la tía Berta se fue de ahí, desapareciendo desde ese momento de la vida de todos. Tan pronto como al día siguiente, aquel tío regresó a la abuela con sus papás, quienes recibieron devastados la noticia. La razón de aquella premura eran los restos del niño, quien venía con ella y fue enterrado en el cementerio cercano, donde podrían visitarlo todos. Pasaron casi diez años, y un día, en ese lugar, en el lugar de la tumba de Alfonsito, vieron a una persona. Una mujer desaliñada que lloraba amargamente. Era, era la tía Berta, quien, después de casi todo ese tiempo, había vuelto completamente extraña. Mi abuela, ahora de veinticinco años y casada, estaba casi a término de su embarazo, de mi tío Alfonso. La tía Berta dijo que venía a esperar el nacimiento de su hijo, que ella se lo llevaría porque era su derecho. Por supuesto, la familia le dijo que estaba loca, y que ese hijo no le pertenecía, que era el hijo de su hermana y de mi abuelo. La tía, completamente fuera de sí, salió de ahí, enfurecida, desquiciada y lanzando una maldición sobre su familia. La tía, prometió que aquel niño se iría con ella, pasara lo que pasara. Pero la tía nunca volvió, al menos, no en carne y hueso. Con los años, muchas personas le dijeron a mi abuela sobre una presencia femenina que se veía rondando la tumba de su primogénito. Una mujer que parecía llorarle a ese pequeño niño ahí enterrado. Aquel que la familia de la abuela había tratado de esconder. Cuando mis bisabuelos murieron, ella lo había comunicado sin temor a todos sus amigos y familiares, probablemente para aliviar el dolor un poco. Y la abuela dijo algo más. Como saben, todo plazo se cumple. Y después de cuarenta años, los restos de su primer hijo fueron exhumados al no renovarse su permanencia en el cementerio. A mi abuela le entregaron una cajita con lo poco que quedaba. Y ella, en un acto de amor, quiero creer, enterró aquello bajo su árbol de duraznos, para tener a su bebé siempre cerca de ella. El tío Alfonso nunca vio a una mujer rondándolo. De hecho, nunca había habido fantasmas en esa casa. O ninguno que alguien hubiera visto. Pero fue cuando la abuela enterró aquella caja ahí, que aquella mujer comenzó a aparecer. Aquella mujer que ahora tenía nombre para nosotros. La tía Berta. Fue en ese momento que comprendí que la maldición de la tía Berta nunca había sido sobre nosotros, ni sobre la abuela, sino sobre ella misma. Condenada a vagar entre los vivos y los muertos, buscando a un hijo que nunca pudo tener. La noche después del entierro de la abuela, volvimos a aquella casa, su casa, solamente para encontrarnos con algo desconcertante. La tierra debajo del árbol de duraznos había sido completamente removida, y una pequeña cajita blanca yacía abierta frente a nosotros. Adentro ya no había nada, ni siquiera tierra. Todos mis tíos y mi madre acordaron dejar eso ahí, enterrado. Durante los días siguientes, nos quedamos aún en casa de la abuela, haciendo limpieza y recogiendo sus cosas. Mamá encontró una carta en un clóset. Parecía reciente, y estaba firmada por la abuela. La leyó en silencio, y una lágrima corrió por su mejilla, reconfortada. Esa noche, la última que pasamos ahí, un grito nos despertó de madrugada. ¡Mamá! Era, era mi hermanito Diego. Mi mamá, mi papá y yo nos levantamos de nuestras camas y corrimos a su habitación. La puerta estaba trabada, pero cuando mi papá pudo abrirla, nos encontramos con algo aterrador. Mi hermano estaba en su cama, completamente cubierto con sus cobijas, pero no estaba solo. A su lado, la figura espectral de una mujer parecía inclinarse sobre él. Todos sabíamos quién era ella. ¡Berta! ¡Es mío! Dijo la tía en un susurro que retumbó en todas las paredes. Sin saber muy bien cómo reaccionar, mi mamá corrió a su habitación y regresó trayendo la carta de mi abuela. Y entonces, la leyó en voz alta. Querida Berta, hoy, mis dos hijos están contigo. Cuídalos, por favor. Y perdóname si alguna vez sentiste que te hice daño. Con amor, Leonor. La figura de Berta se detuvo. Su expresión de ira se transformó en una de profundo dolor y tristeza. Lentamente se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío estremecedor. Diego abrió los ojos, temblando, pero a salvo. Desde ese día, nunca volvimos a ver a Berta. Regresamos a nuestra casa. Pero el recuerdo de aquella noche quedó grabado en nuestras mentes. La paz que la abuela buscaba finalmente había llegado, pero nos dejó con la certeza de que algunas heridas del pasado, aunque sanen, nunca se olvidan completamente. Recientemente, pasamos afuera de la casa de la abuela. Los sueños, quienes quiera que sean, la han remodelado. Pero aún hoy, desde afuera, puede aún verse el árbol de la abuela.